Esa no es la nueva de Mojojo Si Mojo es la nueva de Mojojo Si esta ahi la nueva entonces ahi esta Mojojo Esa mi amor, esa me encanto Esa me encanto Que hubo muchachos, que hubo muchachos Amor, amor Que Pueblo los muchachos, pueblo los muchachos Bueno pero no se demore Que onda Mojojo Que ahí babos como estan cuéntenme Que les ha pasado en su vida Tienen como que medio amarrado babos Como que amarrado Amor otro momentito Otro momentito Otro momentito y ya Uy esa vieja como te manipula de feo mano Si va a hacer como te renaña Manipula, quien me va a manipular a mi Esa vieja Que Esa vieja lo esta tratando muy mal Oigan a esta imagen yo me mando solito Yo me mando solito Ah si entonces porque no te quedas con nosotros Que vamos Yo me quedo Que Yo me quedo Pero contigo mi amor Pero contigo mi amor No, 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 no ¡Gracias!